Por su gran amor poderoso de mi Dios Te adoramos, te adoramos Dios Dios te sale al lado de mi presencia Y mira como estas Te sientes solo y triste Y no hayas una salida Tú decí que nadie me sigue siguiendo Solo andas de piedra y en oscuridad Tú me sientes a tu lado Y yo era el único que se acababa cuidando Cuando todo se dejó Y ahora dices que te alegra Para nunca volte si te amo, ¿por qué? ¿Por qué me la haces falta? Yo morí por ti Y voy por amor Y yo era el único que se acababa cuidando Y yo era el único que se acababa cuidando Y yo era el único que se acababa cuidando Te puse por amor Te puse por amor Te puse por amor Te estás dejando de mi presencia Y mira como estás Te sientes sorprende No hagas una realidad Que no me exige nada Que no se me exige Son solo alas de esta tierra Y que en oscuridad No me se me sabrá Si no veas el mundo Que se llama su llanto Cuando todo se desmaió Y ahora me interesa Te puse por amor Cuando nunca volte Yo te amo Porque Porque me dan la espalda Y yo morí por ti Te puse por amor Te puse por amor Y yo me asistiré Y ah, me asistiré E yo me asistiré ¡Se te ha vencido! Y ya me asistiré Y yo me asistiré Y yo me asistiré Y no me asistiré Y yo me asistiré ije amado con el鳥 al canto y a mí he tratado con el absente fecha mañana oye un canto que me hablo pensado Nos estamos empezando con el bebé que amaba Oh, mira mi espalda, mira mi espalda Oh, mira mi espalda, mira mi espalda En la fechada, oh, mira mi espalda Oh, mira mi espalda, mira mi espalda Oh, mira mi espalda, mira mi espalda Yo no voy a pasar todo esto y lo único que estaba pensando era así Lo único que estaba pensando en ese momento era el fin, el que te amaba Y yo perecho todo esto, yo que me he hecho tanto así Yo perecho todo esto Todo era porque te amaba, porque te amaba Y de solito él, todo hizo por ti Pensar en tu amor, en tu mente Y de solito él, todo hizo por ti Oh, mira mi espalda, mira mi espalda Oh, mira mi espalda, mira mi espalda Oh, mira mi espalda, mira mi espalda ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!